Revive el emotivo festejo de graduación de la primera generación Beca Salario desde Jardines de México. Ocasión en la que se dieron cita miles de jóvenes que disfrutaron de los ritmos de Señor Atómico y Kamikaze Beat Band. Un momento clave para la historia de la educación en Morelos. Programa especial Beca Fest 2016. Sábado 10.30 horas. Domingo 16.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.